Empezó a trabajar a los 14 años cuando su padre, Don Fernando Gutiérrez Riaño, le dio trabajo en su radioemisora. Durante esa época grabó radionovelas, entre las que cabe destacar El Derecho de Nacer. En 1972 empezó su carrera en la televisión, en la telenovela La Perla. Uno de sus papeles más representativos fue cuando interpretó a Brígida de Paredes, en la telenovela La Abuela, con la cual se dio a conocer a lo largo de su país. Durante los años posteriores continuó trabajando hasta su muerte. Uno de sus últimos papeles fue en 2009, interpretando a Aurora en la telenovela Los Victorinos.